El Salvador es más que una ciudad Son los barrios donde hemos crecido Los parques y las calles donde hemos soñado Es donde siempre están nuestros amigos Nos levantamos antes del amanecer A dar gracias a Dios por un nuevo día Salimos siempre a ganarnos la vida Para tener una mejor ciudad San Salvador Nuestra capital Nuestra capital San Salvador Nuestro hogar Trabajar juntos hace la gran diferencia El Parque San José ahora es el símbolo del ordenamiento del centro de San Salvador Donde ya recuperamos 150 cuadras Y el desorden está cediendo paso a la capital que todos merecemos La Plaza del Divino Salvador del Mundo está hoy mejor que nunca Las Fuentes Beethoven ahora son un espacio de cultura y unión familiar La Plaza Maferrer luce con orgullo nuestra bandera azul y blanco Y el recientemente inaugurado Parque Bicentenario Está llamado a ser el mejor y más grande parque ecológico de una capital centroamericana En el 2011 hemos avanzado como nunca Te invito a que sigamos caminando juntos en el 2012 San Salvador lo merece En el 2011 hemos llevado cientos de obras a las comunidades cambiándoles la vida a miles de personas Desde puentes, casas comunales, muros de contención, pavimentación de pasajes y calles, iluminación y recuperación de zonas verdes entre otras obras Hoy nuestra capital cuenta con 5 centros de convivencia Donde miles de niños, jóvenes y adultos practican deportes, aprenden un oficio y aprenden a convivir en armonía Los pasos a desnivel ahora son jardines donde disfrutamos de pinturas de nuestros artistas Recuperamos zonas abandonadas de la capital como la avenida Independencia E iluminamos importantes arterias de la ciudad En el 2011 hemos avanzado como nunca Te invito a que sigamos caminando juntos en el 2012 San Salvador lo merece El pastor Manquillano El alcalde que todos queremos Para el progreso de San Salvador Gracias por ver el video